Desde Ligua, California, mi compa, G&G Buddy Shop, un saludo a mi compa Payín Esto queda por nombre del Cordero Hernán Viejo, hasta Culiacán, Sinaloa, dice En el rancho de Portesuelos le dedico este corrido Hombre fino, buen amigo, como gente de testigo Yo me la ando recargando, te doy la mano al amigo De chiquillo allá en el rancho, mucho lo que pasé Batallándole a la vida, pero busqué y la encontré Y nada para otro lado Después bien me acomodé Trabajando en lo prohibido, la traición de encontrar Hay que brindar la confianza con gente que habla de más Varias cosas me ha chacado Y a la escuela fui a parar Cinco años estuve preso Pero aquí nada ha cambiado Sigo firme en los negocios La verdad bien conectado La gente que me conoce Saben que soy de trabajo Mis hijos lo más preciado Mi grande motivación Saben que cuentan conmigo Para cualquier situación Un abrazo pa' mi madre La que la vida me dio Ahí nos miramos al rato También me paso a retirar Saludo a toda la gente La apoyo me ha de brindar Ahí andamos a la orden Se despide con Paraná Se despide con Paraná